Agustín Romo destrozó en vivo a la zurda de Mangel en su programa. La reacción que hubo en todo el progresismo nacional con respecto a Telma Fardín, me parece que con respecto al caso de Alberto Fernández, nadie dijo nada, se quedaron todos callados, cuando el presidente de la nación le pegaba a su esposa embarazada y su esposa declara en público que fue a pedirle ayuda al Ministerio de la Mujer que ese presidente había creado y que todas ellas estaban ahí trabajando y haciendo cursos y conferencias y nadie dijo nada. Porque ella dijo que pidió ayuda y le dijeron que el Ministerio de la Mujer no dijo nada. Entonces, está bien, te podés lavar las manos ahora que te enteraste. ¿Todo así que todos se están lavando las manos? Obviamente que se están lavando las manos de Alberto Fernández. Es lo que todo el mundo en el peronismo está desesperado por hacer. Yo creo que al peronismo no se lo lleva puesto Alberto Fernández. No fue un gobierno peronista. Para mí fue un gobierno progre moderado. Para mí no fue un gobierno justicialista. Fue un gobierno progre que no se la jugó nunca. Están de acuerdo con... Mirá, finalmente está Romo de acuerdo con Mayra, digamos. Están como en la misma línea. No, no. ¿Gobierno progre? No estoy de acuerdo en absoluto. Mayra, está así, Mayra. Está así. Faltó el alcohol en gel en la mesa que ya no lo usan. A ver si se puede terminar de lavar las manos. Primero, no puedo creer a Mayra Mendoza criticando a lo progre como algo. ¿Ella no es progre ahora? ¿Ella es abortera? ¿Ella no es progre? Ok. Ahora como ya no rinde el tema de ser progresistas, todo el mundo se quiere despegar. ¿No es cierto? Se quieren hacer los peronistas. Pero la realidad, si vamos a los hechos... No, pero Mayra no puede ser que se hace la peronista. Es peronista. Bueno, pero ella es progre, ella es kirchnerista. Ella es recontra kirchnerista. Pero dice que el gobierno de Alberto Fernández no fue peronista. Bueno, a ver. Dice que Alberto Fernández no es peronista. Yo lo que podría comentarles es que Alberto Fernández fue el armador político de Néstor Kirchner, fue el jefe de gabinete de los cuatro años del gobierno de Néstor Kirchner, y después vino Cristina Fernández de Kirchner, la líder del movimiento y la que hizo que Mayra Mendoza tenga su carrera política y lo eligió él para que sea presidente, y ella le militó, le repartió y le fiscalizó la boleta en Quilmes. Escuchame una cosa. ¿Quiénes son los voluprogres? ¿Nosotros somos voluprogres? No. No, de verdad te pregunto. No sé, no sé, no sé. A veces podés tener opiniones voluprogres, no vos. Una persona puede tener opiniones voluprogres. Jairo tiene mucha opinión voluprogres. Ah, no sé. La verdad que no estoy al tanto de alguna opinión voluprogres. Es como el más voluprogres. Sí, es lo más voluprogres que tenemos. Para mí decir que una persona que nace de un sexo, si se corta sus genitales, puede ser de otro, es una opinión voluprogres. De vuelta, ¿cómo? Perdón, me perdí. A ver. Florencia Alavé. No, no, no. No. O sea, a ver, no digo que Florencia Alavé sea una voluprogres. Te estoy diciendo que la opinión de vos decir que las personas pueden cambiar de sexo por el cual, con el cual nacieron, eso no es real. No estoy diciendo que vos no lo podés hacer si querés. Estoy simplemente... Entiendo, pero a ver, yo lo que te pregunto es esto. ¿Vos no creés que alguien pueda nacer y sentir... No, cada uno puede sentir... Percibirse de un sexo que no es el genital, digamos. Cada uno puede sentir y hacer lo que quiera y sobre todo si es mayor de edad. Pero vos ves, en países, por ejemplo, que nosotros consideramos del primer mundo, cómo se les quiere enseñar a los chicos en el colegio que pueden, por ejemplo, agarrar y cambiar de sexo si quieren, que el sexo es una cosa, digamos, viste que hace la diferenciación entre sexo y género. Es una opinión voluprogres. Por decirte una de las tantas miles. Decir que le creés a la víctima en un caso de violencia de género, ¿es voluprogre? No. No, no, no. Depende del caso que vos agarres. Vos lo podés analizar en una cuestión personal. Yo te pregunto porque me dio la impresión de que en el caso de Alberto Fernández, muchos que no le creen a las víctimas habitualmente, que han bardeado víctimas de violencia de género en las redes, de golpe, y me parece bien, en el caso de Fabiola Yañez, decidieron creerle a la víctima. ¿No notaste ese doble estándar? No, porque en el caso este hay chats del presidente con la primera dama, que están en la justicia, en donde ella le dice me venís pegando hace tres días, y él le mete excusas. Y también están las fotos de ella moretoneada. Entonces, hay pruebas del tema. Entonces, no es que vino alguien y dijo, che, él me hizo tal cosa sin ningún tipo de prueba. Pero sabés que en general en los delitos de violencia, y particularmente violencia de género, al ser la víctima y el victimario, lo más difícil que hay es conseguir las pruebas. En general se da entre cuatro paredes, y entonces por eso es creerle a la víctima. No, no, sí, estamos claros en eso. Bueno, pero pará, pero pará. Me pedí con este caso particular, porque me preguntaste por un caso particular. Bueno, pero el caso, yo entiendo que tanto jode, pero el caso de Telma Fardín, cuando ella declara lo que declara, era menor de edad, tenía 16 años, y dice, hay un tipo que entró a mi habitación, y me quiso violar, y es como, no, acá no hay pruebas, no le voy a creer. Flaco, no va a inventar un... Tenía 16, era menor de edad, y dice, hay un adulto que vino y me intentó violar. No, no, ahí no hay pruebas, no le creemos. Tenemos un... Hay que cambiar ese paradigma, hay que creerle a la víctima. El caso del que estamos hablando, que es puntualmente el caso de Alberto Fernández, si lo comparamos con la reacción que tuvo todo el progresismo, tanto de las actrices como los periodistas, como los dirigentes políticos... No, pero pará, pará, pero sacá el resto del... Ahí te voy a contestar el... Claro. Ahí te cuento esto. Toda la reacción que hubo en todo el progresismo nacional con respecto a Telma Fardín, me parece que con respecto al caso de Alberto Fernández, nadie dijo nada, se quedaron todos callados, cuando el presidente de la nación, que todos ellos votaron y que todos ellos apoyaron, le pegaba a su esposa embarazada y su esposa declara en público que fue a pedirle ayuda al Ministerio de la Mujer que ese presidente había creado y que todas ellas estaban ahí trabajando y haciendo cursos y conferencias y bla, 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 y con sus consultoras, todos ahí cuando... Haciendo política y negocios y nadie dijo nada. Pará. Porque ella dijo que pidió ayuda y le dijeron que el Ministerio de la Mujer no dijo nada. Vuelve al punto. Todas las mismas personas que salen después con otro tema. Vuelve al punto. Pará, 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 pará. Pará, porque si vuelve al punto, saco la platea, saco al movimiento, saco a esto, voy a Agustín Romo, a la víctima, ¿le creo entonces? Digo, en ese caso, esa chica que es menor edad, que dice una adulta... Yo analizo cada caso puntual y en base a lo que yo creo, a lo que Agustín Romo cree, lo que yo digo. Claro, no es que en general... En ese caso ahora le crees a la víctima. No, yo no hago regla general en casi absolutamente nada de mi vida. Pero cada vez es la jero que a la víctima se le cree. No, sí, si la víctima tiene pruebas de por qué se le tiene que creer, se le cree. Obviamente que se le cree. ¿Cómo le vas a creer? Pero entonces si una chica de 16 años... Y la defendés. Si una chica de 16 años acusa a un tipo, un adulto, de querer violarla, no le creemos. ¿Quién dijo que no se le cree? ¿Alguien le puede creer y no le cree? Mi crítica al caso, mi crítica no es a algo puntual, mi crítica es a las reacciones de quienes lucran política y negocios a la gente. ¿Pero vos no le creíste? ¿Qué sabés si yo no le creí? ¿Le crees o no? La cuenta de Twitter que yo tenía en 2017 está suspendida hace 15 cuentas. No, no, no. ¿Le crees o no? Sí que le creo. Obvio que le creo. Pero sí que le creo. Bien, ahí está. Gracias. Pero pensé que había quedado claro en mi primera respuesta. Lo que yo estoy criticando acá... No, perdón, si no quedó claro. No, no. Lo que yo estoy criticando acá es las reacciones... Estoy completamente de acuerdo con vos en esto, ¿eh? De la gente entre un caso y el otro. Pero del progresismo, eso es lo que te enerva, ¿no? Lo del progresismo. Las reacciones hipócritas de los voluprogres. A ver, ellos... El feminismo dijo que todos nosotros por el simple hecho de ser hombres éramos potenciales abusadores, éramos potenciales golpeadores, potenciales violentos, solamente por el hecho de ser hombres. Para mí eso es un mal diagnóstico del problema. Entonces, cuando vos diagnosticás mal un problema, no encontrás una buena solución. O sea, si vos vas al médico porque te quebraste la rodilla y te da un ibuprofeno 600 y, qué sé yo, la rodilla no se te va a curar. Te tienen que operar, poner un yeso, qué sé yo. Bueno, para mí la solución para los violentos, para los golpeadores, para mí la solución contra el delito directamente es ser más fuerte con la gente que comete esos delitos. ¿Qué sería ser más fuerte? Y penas más duras, por ejemplo. en el caso para mí de los violadores es gente que no tiene cura. Yo estoy a favor directamente ahí de una pena de muerte o incluso... ¿Pena de muerte? Para los violadores, sí, porque es gente que no se cura. Lo que pasa es que... No sirven cosas que plantean, por ejemplo, como la castración química o qué sé yo. No, porque esa gente son perversos. Sí, porque te pueden violar con un objeto. Exactamente. Ellos son perversos, no sienten el placer, digamos, con su órgano sexual. Ellos sienten el placer, lo que les genera placer es someter a la otra persona y te pueden someter de cualquier manera. Pero para eso estás planteando, porque ahora en un ratito vamos a estar hablando con alguien que dijo creíamos que en la Argentina había cosas con las que no se jodían ni se discutían, ¿no? Y que ahora estamos rediscutiendo. Para eso tendríamos que discutir la pena de muerte. No quiero discutir la pena de muerte. No, pero está bien. Estoy diciendo que es una persona que no se cura. Pero vos en ese caso estás a favor de la pena de muerte. Estoy a favor de que esa persona... A ver, hay algo claro y es un hecho y es que esa persona no puede volver a vivir en sociedad nunca más y el objetivo de mandar a alguien preso es para resocializarlo y que vuelva a vivir en sociedad. Esa persona no se puede resocializar porque tiene una enfermedad mental que se lo impide. Y cuando digo que es una enfermedad mental no estoy diciendo que lo estoy apaciguando o atenuando digamos que es un hijo de puta. Estoy diciendo que es una persona que no puede volver a vivir en sociedad nunca más. O sea, o se queda encerrado hasta el resto de su vida o, no sé, te lo sacás de encima, qué sé yo. Ahí hay que ver qué es lo que la sociedad y los legisladores deciden. Yo te preguntaría por qué son tan agresivos los tuiteros, mileístas. A ver, una cosa son comentarios que se escriben en las redes sociales y que quedan simplemente en comentarios en las redes sociales pero yo creo que es más que nada un enojo que hubo de una gran parte de la sociedad contra lo que nosotros denominamos la casta política que es un, lo definimos como un conjunto de personas que se peleaban en los medios y en los distintos recintos legislativos pero que después cuando se tenían que sentar en una oficina sin que nadie los vea arreglaban en contra de los intereses del pueblo y para su propio beneficio personal o para sus propios beneficios de casta por así decirlo. Entonces, yo sé que hay mucha gente que le atribuye todo lo que pasa en las redes sociales a una especie de gran conspiración pero la realidad es que se da de manera mucho más natural y que son personas de carne y hueso enojadas con la dirigencia política argentina y que bien se lo hacen saber y creo que la magia de las redes es que cualquier persona que no tiene cargo público que no lo conoce nadie que no digamos que no tiene relevancia a la hora de la toma de decisiones políticas por así decirlo puede decirle a una persona muy importante con mucho poder y con mucho ego lo que esa persona piensa que nadie se le anima a decir. Hola gente ¿qué tal? ¿qué tal? ¿cómo andan? Bueno, espero que les haya gustado el video hoy vamos a hablar un poquito de lo que es la corrupción y la hipocresía más que nada la hipocresía ¿no? de o sea con este caso de Alberto de presunta violencia con este caso de Alperovich que ya está condenado con el caso de Espinosa después el periodista Guazorra ¿cómo era el periodista ese que también? o sea atroz con una nena aparte de impresionante yo digo esa doble moral esa doble vara esa hipocresía que que bueno a ver yo entiendo que en un espacio en un espacio hay muchas personas en un espacio político hay muchas personas por ejemplo de repente en un par de meses se descubre que hay un diputado de la libertad avanza que o lo que sea un secretario un no sé qué tipo algún alguien de la libertad avanza que que por ejemplo no sé se chorió plata por ejemplo corrupción ah que por eso mi ley es corrupto no 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 es el tipo ese el pelotudo ese no mi ley es corrupto entonces eso lo comprendo yo lo comprendo por ese lado pero el tema el tema está en que primero que este tipo era el presidente con alberto por ejemplo con el intendente de de la matanza es el intendente de casi una provincia porque tiene muchas más personas que muchas provincias la matanza o sea estamos hablando de referentes es como que claro es como que se descubra que guillermo franco de repente tenía una doble vida y era desastre y vos decís che pero pará son líderes del espacio no es un cualquiera estamos hablando de gente que estuvo metida que fue presidente y que fue que es intendente de un partido enorme con un montón de gente o sea estamos hablando de dirigentes sociales grandes ese es el problema yo lo digo ¿por qué? porque puede pasar de que en la libertad avanza en algún momento alguien descubran a un chabón que militaba para la libertad avanza que de repente pasaba tal cosa con esa persona ¿y qué? ¿por eso vamos a culpar a Milley? no yo lo digo porque sé que puede llegar a pasar porque cuando el espacio cada vez se hace más grande empieza a entrar más gente y todo bueno o infiltrados o lo que sea entonces por ese lado pero no por el lado de si le descubren algo a Karina Milley a Guillermo Franco a Adorni a Martín Mene mismo a Milley bueno sí matémoslo yo mismo voy a ser el primero que lo va a matar ¿se entiende? yo para dejar en claro un poco eso así que nada gente un saludo muchas gracias por ver el video y nada nos vemos en el próximo video chau chau